para demostrar que yo estuve en un lugar que no estuve. En vez los invito a los de la prensa y que traigan todos sus videos y que demuestren que mi persona no estuvo presente. Muchísimas gracias. Las palabras del presidente. Eh, di mi declaración y demostré y le he dicho, le he reiterado que mi persona no estuvo presente, que es todo un invento. Pero lamento la actitud del fiscal que pidió la pena máxima para dejar, para dejar precedente, supuestamente precedente para que nadie más falte el respeto a un símbolo patrio. En ningún momento falté, porque todo esto es inventado y es una mentira. Doctor, ¿para cuándo se suspensió la pena? Para el 4 de abril. ¿Qué era lo que estaba pidiendo el fiscal? Lo que hacen es que eran las penas máximas que sean fraccionadas y que cada delito tenga una pena diferente y que sea sumado. Eso pidió el fiscal. La única pena máxima que le piden, eh. La única pena máxima que le piden, eh. Gracias por ver el video